Sábado de Vox Vámonos, a ver cual se cansa primero Se están pegando una chinga Que huele, que huele Aquí enfrente del carro, huele Que huele Sabadito de Vox, vámonos Que curado de su madre Órale, órale Pelea a su casa A la madre Qué pedo A la vieja Están pegando una chinga Vámonos Vámonos 2